¡En la velada de Ibai! ¡A donde entonces ya va! ¡It's Friday! ¿Qué pasó gente? ¿Qué dice el barrio? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un gustazo teneros otro día más por aquí. Hoy venimos con un vídeo que me habéis recomendado un montón. Y es que ya sé que hace como una semana o algo así que salió. Pero es una batalla que dio mucho que hablar, que tuvo muy buenos números y que al parecer fue bastante sangrienta, ¿vale? Y es de mi hermanito Shkone contra Azuki. Freestyler de México que está entrenada por mi tocayo, RC. Así que vamos a ver cómo van los entrenamientos. Hombre, yo no la veo gorda como para llamarla foca, la verdad. No sé, digo yo. Literalmente le estoy rapeando al fallo. ¡Ay! Me está rapeando al fallo porque falla todo el rato, por eso es que yo te callo. Dice que está rapeando el fallo diciendo 10 kilos más no, por favor que me des fallo. Este es tu nivel para la Liga Nacional. Lo siento, Shkone fuera de lugar. Está de verdad muy fuera de lugar. Tráeme lula a lula porque mil vueltas yo le voy a pegar. Bro, mira, mira cómo se estira. ¿Sabéis cómo se llama esta movida? Y te tienes en cuenta que es la hija del RC esta piba. Literalmente me llaman el tirachinas. ¡Te llaman el tirachinas! Madre mía. Digo, no lo va a decir. No lo va a decir. ¿Qué bueno es eso? Y te tienes en cuenta que es la hija del RC esta piba. Literalmente me llaman el tirachinas. O sea, esto es una locura de ingenio. Esto es una locura de ingenio increíble. El tirachinas y complementarlo con lo de RC me parece una salvajada. O sea, maldito Shkone. ¿Te llaman el tirachinas? ¿Quiere tirarme? ¿Pero es que no quiere puntería? ¿Ahorita voy a hacer...? ¡Tres, dos, uno! Lo llaman el tirachinas. Yo lo siento, no se acuerda. Tu rima por la verga. Escucha mi voz. Pero luego vean esta cerda. Claro que es tirachinas. Lo tengo entre las cuerdas. Yo no me la esperaba nunca en la vida. ¿Pero por qué te acabas de tropezar en la tarima? No, estate tranquila. De verdad, mira la clica. ¡Corre! Así puede ser mi perrita favorita. ¡Qué buen chico! Siempre más de lo mismo. En el gimnasio eres un chico. ¡Felicidades! Por fin tú has lanzado un buen disco. ¡Dios! Vaya ronda de objetos. Mira que las rondas de objetos son bastante malas de normal. ¡Qué locura, bro! ¡The round! ¡Qué buen tipo de ya! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tres, dos! ¿Veis esto? ¿Veis la situación? Estoy en FMS Mex. Porque lo decido yo. Tú siempre te vas a quedar aquí, cabrón. Porque con lo que genera no da ni para pagar el billete del avión. El avión, claro que sí. Pero tú tuviste doce horas en avión para escribir. El avión ya lo perdió el mic. Lo aventaste al público. Es el nuevo Dominic. Es el nuevo Dominic. Azuki, me encantaría verte saltando aquí. ¿Entiendes? Yo soy Goku en el protocolo. A mí me llaman Goku. Salto encima de Piccolo. ¡Última! De Piccolo, pero se jode. ¿Vieron cómo saltó? Pobre Descone. Yo ni le hago nada y él solo se pone. Con Arcano ya sabíamos que le sabía a los Entones. ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Ruido, ruido, 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 ruido! ¡Qué batallón, eh! Una batalla muy sangrienta, eh. ¡Qué guapa! ¡Tres, dos, uno! El, 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 entrando al cypher. Llega la niña galáctica, te aseguro, papi, todo lo parte. Ahorita le voy a enseñar en el escenario el nivel del parque. Voy a enseñarte, compadre, la diferencia entre capullo e hijo de tu puta madre. ¡Eso es que la tiene una hermana! Te aseguro que va a perder esta batalla. Conmigo si no se calla. Vengo a cumplir la hazaña. Vino a la liga mexicana. Pues estás más cerca de los 40 que de ganarla de España. Díganme qué les parece. ¿Eh? Por eso vino a este FMS. ¿Eh? No digas estupideces. Que el mismo pueblo no se va a dejar conquistar dos veces. ¡Oh! Hijo de puta. Hoy yo debuto y tú también debutas. ¡Dios! No puede ser, bro. A ver cómo remontan estos Cone, ¿eh? ¡Última, última! Así es, en la movida. Lo siento, es con el reto que o darte la bienvenida. Así que para la otra, ponte las pilas. Que te trajeron a la verdadera Superliga. ¡Clario! De Superliga, cabrón. Respondo en el momento, mi bro. Yo estoy aquí porque lo he elegido yo. Si tú crees que es despido y que no es decisión, tú misma infravaloras a tu propia nación. Esa es la primera, cabrón. Te lo digo, por favor. Vente a la puta entronación. Me chupo a la polla. Y nada de mierda. Ha llegado el campeón. Yo sé capullo y tu puta madre. La diferenciación. Sí. Si RC me presentó a la tuya en el Hong Kong. ¡Hija de perra! Va, va, todo lo que te digo en serio es algo satisfecho. Cristóbal Colón me tira de eso. Cristóbal Colón entonces sería ese pendejo. Porque tú le das oro si él te paga con espejo. Un locurón agobia. Cada vez que te doy un palizón, puta zorra, sé que te agobia. Pero ahora soy mexicano. ¿Entiendes la historia? Si me junto con el lobo, recupero California. No puedo parar de abusarla. Por eso la mando a chuparla. ¿Cómo vas a hablar de mi puta liga? Si para hablar con el Gafir tienes que mirar para arriba. Última, última. ¡Oh, oh, 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 oh! Todas, todas. Dios. Me la contestaba, putona. ¡Oh! ¿Sabes lo que le daña? Que la semana de la independencia gana el que se fue de FMS España. Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. Ruido, ruido, ruido. ¡Tres, dos, uno! Ha soltado 10.000 escritas de sus rimas. Todas preparadas encima de la motiva. Oye, Asier, escucho una movida. Con lo que le estoy haciendo a la niña, ahora igual si voy a la superliga. ¡Oh! Esa es medio cruel, pero suda porque tengo perspectiva. En serio que a mí no me paras. Tienes las coletas, pero no las armas preparadas. ¿Entiendes eso, gana? Me la chupas en el panorama. ¡Oh! Tienes las gafas dobladas. Eres Bendy la fea en la primera temporada. ¡Oh! Así me va. Por eso me la chupas. Pero que si el flequillo se te mete en la lupa, mira. Literalmente eres una ventana con cortina. ¡Oh! Te lo veo muy bien. Te presenta a la mujer. Enhorabuena, Ben. Pero te he visto en el camerino meando de pie. ¡Última! ¿Lo entiendes, por favor? Y eso me ha llamado la atención. Eres como la campeona olímpica de box. Dices que es mujer, pero pensamos que no. ¡Qué suerte! ¡De verdad, qué suerte! ¡Escucharon lo que dijo esta gente! ¡Yo soy la campeona para tu mala suerte! ¡Pues vas a decir que jamás te ha... ¿En serio, tío? O sea, Skone en el segundo minuto ha sido lo más faltón que te puedes imaginar en la historia. O sea, mira, men. Dices que eres mujer, pero en el camerino te he visto mear de pie. ¡Qué cabrón, tío! ¡Me habían pegado tan fuerte! ¡Eso este ya lo va a ver! ¡Es que no lo entendió todo mex! ¡Tienes razón! En el camerino meo de pie. ¿Y qué crees? ¡Que lo estoy haciendo otra vez! ¡Así que calla! ¡Que yo te arrepiento la cabeza! ¡Escucharon lo que dijo! ¡No me pesa! ¡Soy Betty la Fea! ¡Eso me interesa! ¡Porque voy a acabar como la dueña de la empresa! ¡Sienes razón! ¡Ahorita estás un soquete! ¡Tienes nada soquete! ¡Ahorita la ventana yo te la voy a abrir en los dientes! ¡No tiene nada en tarima! ¡No! ¡Ay, llémame a la Superliga! ¡Si se la chupaste a Sierino te mandó esa liga! ¡¿Por qué crees que lo va a hacer dedicándole una rima? ¡Última! ¡Nada! ¡De verdad! ¡Mi actitud acaba de mostrar mi virtud! ¡Te acabo de enseñar quién hizo el mejor debut! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Ruido! 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 ¡El debut de la niña galáctica! ¡Azú! ¡Este güey! ¡Este güey! ¡En su minuto de propuesta me tiró de los lentes y de lo que ya hemos escuchado! ¡Me tiró de mierda de pie y que la chingada otra vez, eso ya lo han notado! ¡De Betty la fea y cosas que ya me han tirado! ¡Parece que el hombre desprecio solo fue el niño que fue despreciado! ¡Claro, claro, claro! ¡Claro, claro! ¡Es verdad! Por cierto, Azuki, Azuki, que yo no sé que te habían dicho eso antes ¿Entiendes la canallada? Que tengo 30 años, un trabajo, dos casas, no tengo tiempo para mirarme tus putas batallas Tienes razón, ya habían tirado lo de la conquista y lo de Cristóbal Colón Pero la diferencia es que yo lo digo con flow Así que, calla, calla un poco Porque sabemos que ya tienes 30 y todo eso, que ya no traes el estilo Pero hoy te voy a enseñar que hasta los veteranos de guerra acaban en el asilo Además, la respuesta también Mira ¡Yo tengo el flow! No, no, pero ¿habéis visto cómo lo he hecho? ¡Yo tengo el flow! Tengo los superpoderes Y objetivamente, vaya cara de persona con síndrome de Down tienes ¿O no? La típica persona síndrome de Down que hace contenido para las redes Diciendo Estoy en FMF Si yo vuelo, tú también puedes ¡Mano arriba! ¡Ya! ¡Sí! ¡Mano arriba! ¡Cómo dice, cómo suena! ¡En tres! ¡Qué bestia! ¡Wow! ¡Wow! ¡Yo tengo el flow! ¡Siempre que tiro mis prosas! ¡Porque sabemos que nací para una diosa! ¡Tú te mueves así! ¡Y haces esas cosas! ¡Y solo me recuerdas al video! ¡Yo me desea la morsa! ¡Ay, súper buena cabrón! ¡Dice yo tengo el flow! ¡Pero lo rellena todo rato cabrón! ¡Arriesgate un poquito en el padrón! ¡Hay menos relleno en tu freestyle que en tus ojetadores! ¡Tenemos el flow! ¡Lo sabe nene! ¡Pero yo soy un reggaetonero! ¡Esto tú no lo tienes! ¡De verdad! ¡Eso es lo que quieres! ¡No puedes hablar de algo que ni de pedo posees! Mira, se acabó esta guay Levanta las manos y es lo que hay Dice que es un reggaetonero y eso está guay Porque tiene la voz de Arruel en la velada de Ibai ¡En la velada de Ibai! A no se en donde lleva con tu baja calidad Todos sabemos cabrón que este es un indirecto Para que Ibai le mande la invitación ¡Ay! ¿Quién me mande la invitación? No me hace falta niña porque mando yo Eres como Ari con Juan Carrizo cabrón Porque te divorcio de esta competición ¡Qué verdad que en el free Nada más no me toques maldito en sí Me toca para clavar su free A ver si ya rechacé a Papo Dime que te espera a ti ¡Ah! Rechazó a Papo, mira Pero allí te llevaste una acogida Yo soy campeón de FMS y de Red Bull, mira Y para superarlo necesitas cinco vidas ¡Ah! ¡Ay, nene! ¿Quién tiene cinco vidas? Eso sucede Cinco vidas, coquete Pues ahorita yo te voy a acabar La única vida que tienes ¡Ay, la única vida que tienes! ¡Qué bien! ¡Puja, qué bien está jugando, es con él! Quiere parecer agresivamente Pero para mí eres linda Como el gatito de Sre ¡Oh! Linda me dice, nene Ve cuántos años tengo Y cuántos años tienes Le dice, linda, a la de 19 Es el típico señor que con las de edad no puede ¡Última! ¡Ay, de edad no puede! Te voy a joder Te levanto las manos Porque está bien Me pollo a las de 40 A las de 20 también Porque con piedad soy guapo Como el puto Luis Miguel ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Me ayudan! ¡A la cuesta! Se la lleva Skone Para mí Tenía una batalla muy complicada Y la ha jugado muy bien, eh La ha jugado muy bien Bueno, no sé qué van a dar ¡Tres, dos, uno! Dos réplicas Tres Skone Bien, yo la veía para Skone directa Pero sí, o sea, Skone lo tenía muy complicado Una batalla muy guapa, eh O sea, este tipo de batallas Hacen mucha falta en FMS Agresivas a muerte con sangre Y esto Skone lo hace de manera increíble De hecho, a Zuki se la ha puesto Súper, súper difícil Pero Skone demuestra Por qué es un verdadero campeón internacional Y por qué canta en todos los corrales Deja tu like Suscríbete Y si te ha gustado Nos vemos en el siguiente, familia ¡Un besazo!